Por el escándalo del momento, Telefe habría tomado una drástica decisión con Flor Peña. Suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo noticias de este estilo. Telefe habría impuesto condiciones a Flor Peña, una de las figuras del medio que regresa a su pantalla, y le habría solicitado cerrar su cuenta en una plataforma para adultos. Telefe pone en marcha su nuevo programa de televisión, Got Talent Argentina, y para garantizar el éxito del proyecto, ha seleccionado cuidadosamente a un equipo de jueces altamente capacitados, entre ellos Abel Pintos, Lajoaki, Emir Abdul y Flor Peña. El canal líder de audiencia en Argentina quiere garantizar que todo se desarrolle sin problemas y, para ello, ha tomado medidas para asegurar que sus figuras públicas no se vean involucradas en controversias que puedan dañar su reputación. En este sentido, Telefe habría solicitado a Flor Peña, quien regresa a la cadena después de varios años, que cerrara su cuenta en Divas Play, una plataforma para adultos donde vendía contenido osado. Aunque la actriz anunció públicamente que tomó la decisión por su cuenta, algunos sugieren que Telefe puede haber influido en su elección. La medida puede ser parte de un esfuerzo por mantener un perfil más familiar y proteger la imagen del canal en medio de la controversia que rodea a uno de sus productores detenido y la denuncia contra Jay Mahon. Quiero anunciar que hoy me despido de Divas Play. Nada me define, soy curiosa por naturaleza. Me gusta explorar y eso fue para mi Divas Play. Ir en contra de los prejuicios y de los estereotipos. Y siempre bancar la parada. Soy todas las que quiero ser y en esta plataforma salí a jugar un rato. Y la pasé bomba. Les deseo siempre que sean libres de estar donde quieran estar. Se los recomiendo, es liberador, escribió en su cuenta de Instagram. El lanzamiento de Got Talent Argentina es una apuesta muy fuerte de Telefe, ya que busca mantener su ventaja en materia de rating frente a la competencia, incluyendo el lanzamiento de la novela de época Atap 2 por parte del 13. La cadena de televisión líder en Argentina quiere mantener a su audiencia cautivada con una variedad de programas que ofrezcan entretenimiento de calidad y que eviten cualquier escándalo que pueda perjudicar su reputación. Gracias por visitar, todo es poco. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte, ya que recibirás más noticias de este estilo.